Miércoles, llegamos a la mitad de la semana y por supuesto la información no para aquí en Regeneración, así que estas son hoy las noticias en Regeneración. Yo soy Enrique Legorreta, ¡vámonos! Y las cosas con el caso de la línea 12 siguen avanzando y ahora en la Cámara de Diputados quieren solicitar el desafuero de Miguel Ángel Mancera. Y esto es lo que tienes que saber. Este miércoles la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena, presentará en la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero del senador Miguel Ángel Mancera, pues considera que es uno de los responsables del siniestro que ocurrió en la línea 12 del metro la semana pasada. La legisladora exhortará a la Fiscalía General de Justicia de la capital que solicite el desafuero del servidor y pedirá que el asunto sea considerado como urgente. Los legisladores de la bancada también responsabilizan al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque la construcción se realizó durante su administración como gobernador del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y el presidente López Obrador habló del caso de Jalisco de los hermanos que fueron asesinados recientemente y esto fue lo que comentó. El presidente López Obrador lamentó el asesinato de los hermanos González Moreno, quienes fueron hallados sin vida en la carretera Colotlán, Guadalajara. El mandatario indicó que el caso de los jóvenes de Jalisco es un hecho muy muy lamentable y aseguró que se apoya al gobierno estatal en el combate a la delincuencia otorgando más elementos de la Guardia Nacional. Es muy lamentable, todo lo que es la violencia lo reprobamos, no lo deseamos, nos afecta, nos duele sobre todo por las víctimas y sus familiares. El caso de los jóvenes de Jalisco es un hecho muy lamentable. Estamos ayudando al gobierno, es donde más elementos de la Guardia Nacional tenemos, en Jalisco y Guanajuato que son dos estados donde hay mucha violencia, comentó. Además, AMLO señaló que en el estado se han creado relaciones de complicidad entre autoridades y delincuencia, lo que agravó la situación de violencia que se vive en entidad. Y los comunicadores tradicionales siguen dando de cablar y ahora Ciro Gómez de Iba se dijo intimidado por los dichos del presidente López Obrador de este día. Esto fue lo que comento. Tras exhibir que el dueño de la televisora en la que trabaja el periodista Ciro Gómez de Iba posea un reclusorio al que se le tienen que pagar 2 mil millones de pesos al año, el comunicador se dijo sorprendido del ataque hacia su trabajo y consideró que se trata de una expresión falaz y despectiva. En su programa de radio, Gómez de Iba calificó como un acto de intimidación en las declaraciones en su contra vertidas por el presidente López Obrador. Y es que el mandatario exhibió que Gómez de Iba recibe dinero del gobierno de manera indirecta, además de que forma parte de Jugoso Negocio, junto a la televisora en la que también trabaja. No es la primera vez que lo hace. Lo ha hecho 12 o 15 veces. Nunca había sido tan duro, tan impreciso y nunca lo había hecho con tan mala fe. Tomó el mensaje como acto de intimidación. Además, el presidente reveló información que no tendría por qué saber. Apunta en su programa en Radio Fórmula. ¿Tú qué opinas? ¿Tiene la razón Gómez de Iba o el presidente López Obrador? Coméntanos en los comentarios. Y continuando con el tema de la línea 12, salió una encuesta en la que ahora dicen el 45% de los ciudadanos cree que el responsable de la catástrofe fue Marcelo Ebrard. Esto fue lo que pasó. El 45% de la población considera que el principal y responsable del derrumbe de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro es el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en tanto que el 21% señaló al senador Miguel Ángel Mancera y el 14% al actual jefe de gobierno, Claudia Sheimau. La construcción de la línea 12 se realizó durante la administración del canciller cuando fue jefe del gobierno de la Ciudad de México y Ebrard entregó la obra el 30 de octubre de 2012 al finalizar su gestión. Y fue durante la administración de su sucesor Mancera que se suspendió su servicio por fallas a causa de la falta de mantenimiento. Este miércoles la bancada de Morena, como ya se los comentamos, solicitará el desafuero del senador por negligencia criminal. Y aún no llegamos a la sección favorita por todos ustedes que es la de los memes, pero hay un candidato en Veracruz que quiere traer a una conductora famosa de televisión, ustedes la conocen muy bien, Laura Bosso. Bueno, esto es lo que tienen que saber. Paolo Botti, candidato a la alcaldía Paso de Ovejas Veracruz por el partido Encuentro Social, invitó a Laura Bosso para ser directora del DIF municipal. Por medio de un video que compartió en sus redes sociales, Botti confesó que la conductora de televisión ha demostrado interés en temas relacionados con el bienestar social, por eso tomó la decisión de invitarla. Para mí un gran honor, sobre todo porque te admiro mucho y sé que eres una persona valiente y muy humanitaria, y esta labor es muy importante porque nosotros queremos llevar a nuestro municipio el progreso, comentó el candidato. ¿Tú qué opinas? ¿Se están saliendo de control las campañas políticas? Cuéntanos en los comentarios. Y con esta nota que acaba de pasar, pues tenemos que darle paso a lo que las campañas electorales nos están dejando, así que mi querido bolo productor, córrele el video. ¿En qué le puedo ayudar? Señorita, ¿me pueden mandar un plonero, por favor? Rápido. Va para allá. ¿Tienes un problema con el agua? Sí, venimos a ayudarte. Ok, juntos es mejor. Seguro está estancada. Hay que cambiar los mandos. Hasta aquí la información de este día. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Regeneración MX en Twitter. Regeneración TV en YouTube. Por favor, suscríbanse, denle like. Regeneración Mex en Facebook. Y por supuesto, las redes sociales de su servidor. Arroba Enrique Lego 2 en Twitter. Yo soy Enrique Lego en Facebook. Nos vemos, hasta la próxima.